Vamos a ver chicos, tirate un paso 1, 2 y 3 Oye Rico, tirate un paso Oye Rico, tirate un paso Vamos a poner la canción ¿Vamos? Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Muy bien ¿Qué ha vivido a nosotras? Ahora te lo repito Vamos a poner la canción ¡Rico! 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 ¡Rico!